Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente en esta ocasión vengo por aquí con un vídeo que me han pedido pues muchos de ustedes que me han dicho makoto porque no juegas solamente con papapums y pues lo voy a hacer porque pues hay varias papas en este juego y no estoy hablando de la nuez que muchos de ustedes le dicen papa a la nuez porque tiene forma de papa pero es una nuez gente es una nuez y bueno el caso es que hoy vamos a jugar con distintas papapums de hecho voy a jugar con todas las papas que hay en el juego y pues también antes de comenzar este vídeo quiero mandar saludos así que más bien dicho voy a mandar saludos en un próximo vídeo y pues si quieren ser saludados tienen que dejar la palabra mágica aquí abajo en los comentarios que bueno la palabra mágica del día de hoy va a ser pues papapum ya está papapum esa es la palabra mágica si papapum porque pues creo que queda bien y más aparte para el vídeo que va a ser pues jugando con papapums pues queda genial no así que bueno los tres primeros que comenten papapum ya está simplemente tienen que comentar papapum y pues en un próximo vídeo los voy a saludar así que bueno venga vamos a comenzar ahora sí con el vídeo y pues vamos a hacer unos equipos increíbles o más bien dicho un equipo increíble para jugar pues no sé la aventura podríamos jugar también la búsqueda de penny de hecho vamos a jugar un poquito de todo a ver por aquí nos habíamos quedado en edad oscura justamente el sitio perfecto porque creo que las papapum son plantas baratas no son plantas que no cuestan muy caras y pues aquí que no caen soles creo que incluso podemos ganar sin utilizar soles no así que venga vamos a ir con esto con esto y pues con unas cuentas papapum que estén por aquí súper golosas como por ejemplo esta que sería la primera papapum que conocemos en el juego después seguiría su hermana la papapum primitiva y después tenemos plantitas como la teletrans papum y también esta plantita la levitadora que no es una papapum pero si lo es si lo es aunque se llame levitadora pues es parte de la familia papapum son cuatro plantas y pues yo creo que así vamos a ir llevo florecimiento dorado e imitadora pero tal vez ni siquiera los ocupo creo que ese va a ser el reto va a ser el reto no ocuparnos así que venga a por ellos vamos a destrozar a los zombies y pues déjenme aquí abajo en los comentarios algún otro reto que se porque de hecho creo que ya había jugado con papapums o me habían retado me encanta decir la palabra papapum es súper divertido me habían retado a pasarme un nivel sólo con papapum y lo hice por si no lo vieron pues busquen el vídeo pero solamente era con la papapum básica la papapum esta la primera papapum pues con esa me lo pasé y pues bueno en esta ocasión voy a jugar con todas las papitas fritas ah bueno entonces si tengo que utilizar es cierto que no que hay nada nada de soles en este mundo verdad por un momento pensé es que se me olvida se me olvida y creo que lo dije en voz alta o me parece se me olvida que en este mundo no caen soles creí que caían soles pero menos soles que en lo que en el mundo normal y pues estaba con esa idea yo que caían menos soles no no entonces si vamos a necesitar pues un poquito de florecimiento dorado e imitadora pues para poder ganar porque bueno aunque tengamos por aquí unas cuentas plantitas que son muy buenas como por ejemplo la teletransfafum que se lleva a varios zombies y los hace explotar pues bueno siempre hace falta tener un poquito más de alegría ojo me encanta miren la levitadora una levitadora como detiene un zombie y creo que va a detener a dos así pongo más de estas me van a arruinar la partida verdad si creo que van a arruinar más la partida que hacerme ganar o tal vez tal vez pueda hacer combo con aquí con las papitas ojo acaba de explotar un zombie que cayó en una lápida no toma bueno increíble no sé qué pasó ahí pero me parece genial a ver vamos a poner esto por aquí me traigo a estos zombies a ese no porque estaba flotando y creo que pues no cuenta como un zombie en el campo de juego y pues vamos a seguir poniendo pues cositas a ver como por ejemplo esta como por ejemplo otra levitadora más teletransfafum por aquí venga explotaron ahí un montón me encanta a ver viene yumi a verme qué hago yumi a qué vienes por aquí yumi no sabes que estás ayudando a los zombies no me dejas ver lo que es lo que estoy viendo a ver ven yumi te doy un abrazo a ver ahí está el zombie mago el zombie mago es bastante malvado a ver el zombie mago nos convirtió en ovejas a ver si pongo esto aquí atrás del zombie mago a pues también me la convierte que asqueroso es a ver espérense zombies magos vengan por acá un rato vengan para acá que quiero darles un consejo perfecto bueno me encantó qué buen consejo le di al zombie mago y pues por aquí voy a poner otra de estas cosas y un poquito más de florecimiento dorado makoto pero es que no puedes jugar sin florecimiento dorado si puedo pero no quiero a ver si puedo pero miren acaba de explotar este zombie y pues también estas cositas si utiliza nutriente pues se multiplican así que son increíbles vienen súper bien para todo esto toma toma otro el mago ese mago bien que se lo hayan que se lo hayan cargado más que a ver el mago es súper molesto sinceramente el mago es súper molesto así que hay que tarjetearlo siempre siempre vamos a tratar de hacer que este zombie llegue hasta la papapum creo que esta no la tenía que haber puesto ahí no 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 disculpame disculpame vas a llegar hasta la teletran hasta la papapum verdad va a llegar va a llegar llega 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 explota explota qué qué fue eso vaya a ver lo sacamos del campo lo sacamos del campo cracks a ver no esto esto no me ha gustado eh entonces qué pasa a ver ya nació la papapum primitiva cae y no explota si explota pero tarda no no funciona el combo a ver las papapums odian a levitadora tengo título para otro vídeo eh no hace combo no hace combo y así podría estar todo el día eh bueno hasta que se les ocurra sacarlo del patio porque creo que tienen probabilidad de sacarlo del patio bueno vamos a inventarlo no no funciona a ver vamos a quitar a todas estas cositas entonces de qué me sirve el equipo levitadora el equipo levitadora pues mira no sirve de mucho porque la a ver tal vez tal vez tal vez creo que sí bueno ya la regué ahorita voy a intentarlo otra vez con el último zombie que quede con vida pero lo voy a intentar en vez de con la levitadora con una papapum normal y corriente con una papapum normal y corriente lo voy a intentar porque se me hizo muy extraño no que la papapum primitiva pues tarda un rato en explotar y le da el suficiente tiempo a otra levitadora de levitar al zombie y pues no me ha gustado así que venga vamos allá vamos a seguir destrozando zombies y pues queremos ir a vuelta casete de neón en vuelta casete de neón a lo mejor ni siquiera ocupo soles solamente pues los soles que caigan venga vamos nivel número 18 18 17 no me acuerdo cuál era el nivel bueno aquí pero uno de estos dos es bueno aquí viene la zombie patineta eh la zombie patinadora a ver ponemos por aquí todo esto y mucho más y quitamos esto y ponemos pues otra papapum jugando con todas las papas del juego ya está la voy a poner en la miniatura también eh creo ah que no voy a utilizar esto se me olvida se me olvida bueno es que tenemos soles de sobra gente soles de sobrísima y pues estas cositas no sé si ponerlas eh porque no me están cayendo muy bien a ver voy a poner esta cosa pues por aquí a ver ahí viene el niño va a comerse va a comerse eso el niño el niño goloso no 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 niño toma bueno ahí está perfecto bien hecho ese niño se acaba de comer pues una de estas cosas a ver aquí puede que estos dos exploten al mismo tiempo bien me ha gustado ponemos otra de estas y ese niño es muy mordelón eh como le encanta estar mordeleando no ahí no me lo voy a traer para acá eh porque es super listo ese es ese niño el niño más listo de su casa a ver esperate esperate que ahora lanzo esto para allá no cayó bueno si no desperdicié doble no eso no lo quería usar gente no lo quería usar no los voy a agarrar esos soles eh no los voy a agarrar no los voy a agarrar esos esos no gente no los voy a agarrar gente eh porque me van a decir no macota es que hiciste trampa a ver esto por aquí vengan por acá y ya está la levitadora eh me está cayendo mal me está cayendo más mal que bien y esto por aquí es que miren como hacen combos eh hacen combos de los que no nos gustan a ver que por aquí a ver viene con el micrófono pero no viene en plan te voy a matar o si pues más o menos eh ahí está han explotado varios y pues por aquí me los voy a traer de nuevo pues para acá venga zonzos ojo intentaron saltarme intentaron saltar estos zombies pero no pudieron por zonzos perfecto ponemos esto por aquí no esa fue una explosión innecesaria o bueno si fue necesaria a ver esto por acá sin soles eh estoy jugando sin soles prácticamente solamente con los soles que me han dado y creo que ya me pasé el nivel eh gente a ver no ha quedado uno con vida ahora si este le vamos a hacer la cubada a ver que nazca aquí la papapun van a ver van a ver creo que la papapun normal explota más rápido tarda en estar a ver tarda más tiempo en estar armada pero explota más rápido así que vamos simplemente a esperar a que traigan al zombie a esta zona creo que puede tardar gente a ver ahí está creo que ahora si va a caer justamente en la papapun y explota toma aunque tal vez en esta ocasión fue porque no tenía tantas levitadoras solamente tenía dos y hace rato tenía cuatro así que agarraban al zombie constantemente lo agarraban del cuello bueno pues que les pareció el equipo de papas papas agresivas ya está ese es un buen título me encanta pues está súper bien bueno yo creo que es un equipo que la verdad no necesitas mucha ciencia no necesitas pues nada ni soles no necesitas nada para pasarte el nivel solamente un poquito de teletranspapun que es la mejor planta sinceramente de todas estas papas es la mejor la teletranspapun es lo mejor se recarga rápido destruye muchos zombies tiene mucho daño y pues las otras también están medio bien pero te sirven menos obviamente la papapun normal te sirve menos y la papapun primitiva te sirve un poquito más la más útil sin duda algunas es la teletranspapun y después la levitadora tampoco es que te sirva de algo así que básicamente este equipo lo está carriando la teletranspapun y bueno gente no sé si por aquí dejar el video pero creo que vamos a pasarnos otro nivel otro nivel pero ya es que ya lo hice muy bien ya no lo puedo mejorar a ver vamos a un sitio donde los zombies sean más resistentes aquí son más resistentes sí pero ¿a qué costo? ah vienen dinosaurios también me molestan pues mejor aún que te molesten Makoto vale vamos allá a ver los dinosaurios me molestan con los zombies y con con todo porque son súper pesados a ver pantano jurásico y pues también tengo que pasarme ya todo el juego porque todavía no lo he hecho y no sé qué estoy esperando no sé qué estoy esperando para pasarme el juego a ver ya está a ver aquí tenemos un poquito de de esto ahora sí lo voy a utilizar gente también traigo al ajo de vuelta a casete de neón creo me lo traje pues aquí al pantano jurásico ahora vamos a ir poniendo nuestras defensas nuestras papas nuestra papita nuestra papota y ya estaría a ver ahí tenemos una papita a ver esto ya no lo está mordiendo el zombie ¿no? miren estos zombies son súper agresivos no 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 ya la regué o no vengan para acá a ver es que es muy buena la teletranspapune hay que decirlo es buenísima es buenísima onda ahora vamos a poner esta cosa por aquí va a nacer va a explotar y va a destrozar toma doble no ¿cómo? bueno salvó esa la levitadora está ayudando a los zombies esto no es justo la levitadora está ayudando a los zombies más que ayudarme a mí y voy a tener que poner otra papa aquí por si las dudas ya está increíble bueno estos han explotado como palomitas y pues esto por aquí esto por acá esto por acá no debería de poner más levitadoras pero así soy yo ¿qué está mordiendo el niño? ¿el niño que estaba mordiendo? no ni vi que estaba mordiendo pero es muy mordelón a ver no me mates toma ya está el niño de verdad me estaba mordiendo el cachete o yo que sé que estaba mordiendo a ver por aquí ponemos esta cosa por aquí ponemos esta cosa no, no, no no te la comas que no es para ti a ver aquí el este sí se va se va a hinchar a ver ¿cómo lo aventé? lo aventé con la levitadora la levitadora se salva a sí misma de los zombies que vienen a morderla desde atrás suena raro pero es verdad ¿se salvó? se salvó solita a ver bueno pues seguimos nosotros poniendo estas cositas ahí viene otra otro zonzo uy bueno pensaron que iban a poder conmigo los zombies toma ven para acá lo agarré al vuelo ¿eh? ¿vieron cómo lo agarré al vuelo? ahora tú vuela, vuela, vuela toma este también pensaba que iba a llegar pensaba que venía con toda la velocidad del mundo y cómo lo estoy trayendo a ver este sí es el momento de probar la estrategia vamos a ponerlo por aquí lo voy a regresar hasta el principio ¿eh? con las levitadoras bueno nivel 18 y me sobraron 2000 soles ¿eh? o sea prácticamente no se gastan soles con este equipo y pues la teletranspapum hace todo el trabajo no sí es que la levitadora la levitadora deberían de banearla deberían de mejorar a la levitadora porque eso que que no haga nada me parece doloroso ¿eh? a ver adiós y pues te ponemos esto por aquí ya está a ver avanza un poquito y toma a tu casa crack vale pues me ha gustado bastante divertido el equipo este explosivo se podría llamar también el título del video equipo explosivo pero no son papas papas agresivas ya está y pues listo espero que les haya gustado tanto como a mí este equipo de hecho se me antojaron unas papas fritas estaría bien eso eso lo deberían de haber puesto mejor de de comentario pero bueno les dije que pusieran ¿qué? papapum vale pues está bien venga espero que les haya gustado un montón este video y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente no me quiere dar la cabeza esta de zombie no me la quería dar vale pues nos vemos en el siguiente chao